...y van a dejar sentada su posición. Con los amigos de la prensa nos vamos a ordenar. Con nuestro amigo, buenas tardes, nos conocemos de vista, estamos en una sesión de consejo, no estamos en la calle, al menos un permiso, un saludo, para poder sacar tomas fotográficas o grabar. Así es que le invitamos a nuestro amigo de la prensa que, por favor, si desean permanecer, guarden sus cámaras, porque ninguna parte de la ley nos está ordenando que esto de ser grabado. Por favor, y den prioridad a los señores. O sea, ustedes tienen que estar atrás de los señores que van a esconder la problemática. Claro, sí, señor. Lo dice el reglamento. Así es que, por favor, guarda su cámara. Señor alcalde, nosotros estamos aquí porque el señor de imagen nos ha dicho que podemos estar hasta aquí para poder grabar. Sí, pero ya lo leí la ley. Sí, genial, pero todo es con la venida del señor. Ah, sí, más bien, vamos ordenándonos. Así es que, por favor, le solicito que apaguen sus cámaras y ya le daremos los acuerdos, ya le accesaremos lo que se ha decidido. Ustedes pueden guardar su cámara, por favor, para poder continuar. Y deben estar atrás de los señores. ¿Por qué? Porque muchas de ustedes... Perdón, señor alcalde, pero si se puede grabar acá, ¿no? No, la sesión es pública, no dice grabada. Así es que, por favor, guarden sus cámaras. Por favor, sean respetuosos de la norma. Ya tenemos los señores de la liga que están sentados, cómodamente van a participar, se van a escuchar, va a haber un debate. Esa es la publicidad. No dice grabada. Así que, por favor, señores de prensa, por favor, en todo caso, sean respetuosos de las normas. O de lo contrario, nosotros vamos a llamar a la selenadora para que... Igual su cámara. Por favor. En todo caso, hay un vacío. Y si hay vacío, hay que entrar en el caso. En todo caso, como nosotros somos parte legislativa... Tiene que ser más adelante, pero al menos un día... Pues, pero para dejar en claro, porque si bien es cierto, ellos también como trabajadores, cumple su función como periodistas, como comunicadores, y nosotros... Disculpe, doctor, todavía no termina. Y como tal, tampoco acceder a la información que requieren, porque ya atrás de ellos, también están ellos prácticamente justificando su labor. No es que esté a favor ni en contra de la prensa, sino que nos ceñimos netamente a lo que establece nuestro reglamento interno de consejo. Y como usted muy bien acaba de dar lectura, en ninguna parte tampoco señala que no se debe de grabar. No está establecido, y por lo tanto, hay una omisión. En todo caso, posteriormente ya veremos ese tema. Pero por hoy, considero que la prensa se debe quedar a grabar. Es mi posición. Es su postura lectura. Pero nosotros tenemos que regirnos a la norma. La señora le dijo bien claro. Ellos tienen... Y la norma también le dice bien claro. Ellos tienen preferencia. Con el respeto, preferencia de nuestro amigo, ha entrado, se ha paseado, va a tomar fotos, firman los documentos, eso es lo que se puede. Por eso que nosotros vamos a proceder de esta manera, mientras no derrubar hacemos. Así es que hay que ver las sillas para que traigan, para que el público pueda sentarse, por favor. Y el ámbito. Éxito. Bueno, estamos acá en la reunión, en la sesión de consejo por los regidores, pero nos vamos con la sorpresa de que el señor alcalde Pascual, bueno, ha leído la norma. Según él, dice que no está obligado a tener a la prensa y ha pedido a los amigos de Sereno que nos impidan ingresar a lo que es esta sala. Bueno, acá vemos a Serenado, me indica que no puedo grabar ni de la puerta. Bueno, ahí como ustedes pueden ver, esta es una sesión de consejo que según él podemos estar presentes, pero no grabar. Gracias. 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 Gracias.